Y andale pues, esto se le dedico a mi abuelo Abdomo Montoya, descansen paz viejo Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya estaba echada No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Dame un abrazo Papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura una escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Póngale un moño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene mucho recuerdo